Amigos, el contenido de consumos audiovisuales en los medios de comunicación nacionales fue dado a conocer por el Instituto Federal de Telecomunicaciones recientemente con base en una encuesta realizada el año pasado. Aquí se analiza pues todo lo que se refiere a la radio, a la televisión de paga y a la televisión abierta y también al internet. ¿Cuáles contenidos han predominado y cuáles han penetrado más a través de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles? Eso lo podemos ver en mi próxima colaboración de Revista Correo. Los invito pues a leer esta colaboración de medios audiovisuales. Gracias.